Ahorita y todo el año, todo este año 2023, van a recibir 4.800 pesos. Doroteo Guerrero, catalán adulto mayor de Atoyac de Álvarez, denunció que servidores de la nación le quitan gran parte de su pensión. Contó que desafortunadamente esta situación ya se ha repetido en dos ocasiones. En una primera ocasión le quitaron 700 pesos y en la segunda ocasión le retiraron 1.800 pesos. Esto sucedió en las oficinas ubicadas dentro de la casa del pueblo donde se les hace entrega del recurso económico. En efectivo situación que dijeron es injusto porque ellos deben de recibir íntegro este dinero. Él acudió con un familiar para reclamar lo sucedido y lo único que le confirmaron es que ya estaba firmado y que no podían hacer absolutamente nada. El último cobro que usted realizó, ¿cuánto le dieron? 3.000. 3.000 pesos, le faltaron 1.800 pesos. Sí. ¿Anteriormente dice que también no se lo tragaron completo? No, 700 me hicieron falta. 700. ¿Ante esta situación usted acudió con un familiar ya para pedir una explicación? No, hasta ahorita. ¿Y qué le dijeron a su sobrina? Porque no se podía, no se podía, de ningún modo dice. Entonces usted lo que está pidiendo es que haya una situación de atención. Sí, que reconozcan el error que tiene. ¿Usted acude su oro siempre a hacer el cobro? Sí, sí. ¿Y confía que le dan su dinero completo? Sí, sí, a veces lo cuento y sí pues me viene completo, porque me voy a quejar, pero hay veces que no. ¿Son dos veces? Sí, dos veces. Entonces el próximo cobro va a ir ya acompañado. Ajá, sí, ajá, sí. Al parecer dice que también otra vecina de ahí del paraíso estaba en la misma situación. Sí, parece que sí. El hombre afectado señaló que su sobrina, con quien acudió, escuchó a otra persona que estaba en la misma situación. Sin embargo, a esta persona la sacaron rápidamente de esta oficina para que nadie escuchara. Así como él, hay otros adultos que acuden solos y es donde se han aprovechado. Denunció, por lo que pidió a la Coordinación Regional de los Programas del Bienestar, hagan algo para erradicar esta práctica que afecta directamente a los adultos mayores. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.